Bueno, después de la moñada monárquica que hemos visto esta mañana, a las 9 de la mañana de Stephen Frears, Victoria y Abdul, pues voy a decir una cosa, atenta. Queda proclamada la república en la script. Pero vamos a ver. Se acabaron las ansias estas que tienes por ser reina. Pero si vieron que he querido ser reina. Si yo soy completamente colaborativa. No, es verdad. ¿Por qué necesitamos más películas? Pepa, el micrófono se está yendo del otro lado. ¿Por qué necesitamos más películas de reinas? ¿Por qué Stephen Frears hace películas sobre la monarquía? Que no hay quien las aguante. ¿Y por qué gritan tanto los italianos? No podemos hacer nada. Ha dicho Stephen Frears que lo hace porque son las únicas que le ofrecen. A mí me extraña. No, a mí no. A mí no porque a los 76 años, la verdad es que hoy ha sido un gran día para la gente mayor. Porque francamente es maravillosa que a los que hoy los estrellas tenían 80 años así, por lo general. Judy Dent, impresionante, pero es una película moñas de una reina buena y una corte muy mala. Bueno, en fin, nada más lejos. Y un colonialismo que le han dado un repaso bonito. Y un colonialismo que de repente todos los colonialistas eran muy buenos. No, nos ha gustado. Bueno, nos gusta la crítica de la islamofobia. Eso podríamos destacar. Hombre, algo tienen que hacerse. Claro, sí. O sea, se hacen un poquito de autocrítica, de decir que eran, en fin, que trataban con un racismo salvaje a los indios. Más ancianos. Más ancianos. Bueno, otro, como decías, que me ha gustado, que era un amor en tono de comedia. La película... Es, claro, la parte mediterránea y americana moñas. De Leisure Keeper, de Paolo Birsi, que se ha ido a Estados Unidos y ha metido en una camioneta a Donald Sutherland y a Helen Mirren, que son un matrimonio que huye de sus hijos, que son insoportables, y de las enfermedades. Y de las enfermedades, y entonces, bueno, pues sí, es el final de la vida. Es interesante, he llorado mucho. Bueno, eso no es una gran noticia. Tú lloras, eres moñas, tú también. O sea, se puede ser republicana y moñas. Me voy, me voy. Solo deciros que a las 7 de la tarde vuelve la script republicana, en la antena de la SER, no sé si eres republicana. Además, vamos a hacer un... hemos cruzado la laguna y hablamos de toda la gente mayor, porque también yo no... Yo tengo 51, Pepa, yo no puedo dejar de trabajar. Pues estás muy lejos de Helen Mirren, querida. Vale, pero estoy también muy lejos de la realidad virtual y por eso nos hemos acercado al lazareto, que es, en fin, donde estaban los leprosos, porque ahí se celebra un festival. Para hablar, claro, y hay tres españoles que nos van a contar qué hacen de realidad virtual. Pues se han presentado en la mostra, que nosotras venimos de pringadas y ya... Y seguro que también son moñas. A las 7, chavales. Chavales de cualquier edad. Y eso de que ser joven en el corazón no es verdad. Cuando ya no te sujetan las piernas, no. Ala, desenchufa. Vamos a ver.